Bueno, bueno, y hablando de chicas con poca ropa, ¿alguien ha protagonizado una campaña en ropa interior? Ya está, ya tuvo que salir. Sí, bueno, vale, sí, fui yo. Pero, ¿qué pasa? Era joven, no tenía dinero. Tú no, idiota. ¡Pati! ¿Pati, pati, enseñando las piernas? Pero a ver, las piernas. Madre mía, qué piernazas. Madre mía. Ni que fuera la primera vez que me veis en Bragas. Bueno, y espero que no sea la última. Lo siento mucho, pero esta imagen no va a salir en el programa. Así que, ahorrar. ¡No! ¡No! Mira, la imagen que realmente me preocupa no es esta, sino esta otra. Mira, Berta. Irene Osay, vestida de novia. ¿Qué? Cristiano Ronaldo se casa, tía. Y no es con ninguna de nosotras. ¿Alguien conoce a alguien que le pueda echar un mal de ojo a esta chica para que Cristiano se desamore de ella? Un brujo. Yo conozco un brujo. Bueno, es un vidente. No sé si te servirá. Bueno, es buen vidente. Bueno, es el que dijo que tú y yo no tenemos futuro como pareja. Ah, mira, pues entonces sí que es buen vidente. Gracias.